Saludos muchachos, bueno, vamos a echar aquí un ratillo, vamos a aprovechar que estoy haciendo un caldo para hacer otro. Hay muchas formas de aprovechar las plantas y sobre todo muchas formas de aplicarlas. Aquí vemos la borraja, la que me habéis visto en otros vídeos de recoger y en la que os he dado algunos apuntillos sobre sus beneficios y aplicaciones. Pero ahora vamos a hacer otra de sus aplicaciones. Aquí tenéis unas hojas de eucalipto que si bien no es del más medicinal, digamos, el de eucalipto más medicinal es este que tiene las hojas más redondeadas, pero todos los eucaliptos, todas las hojas de eucalipto tienen, digamos, un poquito de esas propiedades. Aquí vemos unas hojas de hierbabuena y aquí vemos unas cortezas de álamo. Con esto, aquí veis que tengo las bien y voy a echar en principio las borrajas, que ya veis que las tengo lavaditas. Sobre todo, siempre lavar bien todo lo que recojáis fuera, aunque procurar siempre recogerlo donde no hay, digamos, muchas oportunidades de que echen químicos, venenos y tal. Ya me habéis visto que donde los cojos crecen todo, 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 que está todo luego seco y vuelve a retrojar al año siguiente, pues eso, con las semillas. Y ya digo, con estos cuatro ingredientes, vamos a hacer un té, ya habéis visto, estaba el agua hirviendo, ahora vamos a removerlo. Lo vamos a tapar y vamos a hacer una infusión que es buenísima para, digamos, las afecciones de la tos, el resfriado y todos estos temas. Síntomas de estos que, bueno, digamos que mucha gente dice, joder, yo tengo alergia. Bueno, siempre ya sabéis que tanto la naturaleza, por las plantas, las sustancias que en primavera, bueno, expulsan en el ambiente. Algunas de ellas, bueno, como siempre os digo, no todas las plantas son beneficiosas para todo el mundo y para todas las aplicaciones. Bueno, sobre todo, daros cuenta que estamos sembrados de graminidas, que son las protectoras, son las productoras principales de todas las alergias o la mayoría de las alergias del mundo, pero no solo las graminidas que, bueno, se crían en la naturaleza. Daros cuenta que el césped, que lo vemos por todos lados, por poner un ejemplo, pues es una graminida y culpable de muchas de las alergias. Pero bueno, eso al parecer no entra dentro de los planes de bienestar de la población que tienen los gobiernos de unos y otros sitios, por diferentes motivos, me imagino. Ya digo que con esta infusión la vamos a dejar, como habéis visto que es una olla grande, la vamos a dejar ahí unos minutitos. La vamos a apartar, ya que está hirviendo. Ya la vamos a apartar. Y ahora voy a dejarla ahí unos minutitos y ya voy a apartar, digamos, una botella o una botellita para eso, para tomar como infusión, para esa tos y esos síntomas de resfriado, catarro, del pecho, la garganta. O sea, todas estas cuatro plantas son, digamos, tienen beneficios balsámicos, son buenas para todos estos temas. Y ya aprovechando, ya digo, como os he mencionado antes, aprovechando esta misma cacerola de que extraiga, digamos, ese té para tomar, voy a añadirle estas cardonchitas. Ya las tengo peladitas, aquí veis que tengo los tallos ya pelados, las hojas más hermosotas, bueno, recortadas de todas las espinas y tal. Y ahí tengo todos los restos que van a ser todos los trozos de las espinas y las hojas un poco más feas, pues que las voy a echar también ahí, porque ya sabéis, al margen del potasio, el calcio y tal de la borraja. Y ahora unos que tengo que bajar a por el diente de león, que sabéis que también os digo, que los tengo ahí colgados en la cueva, pues ahora le echaré un poquito ya de que se enfríe, no de que se enfríe, de que se pase un pelín y aparte el caldo, lo vuelvo a poner en el fuego, rellenaré con todo esto la olla, y ese caldo, pues será el que le pongamos, eso, de abono para floración. Y ya, pues eso, aprovechamos la misma cocción para las cosas. Y bueno, muchachos, ya hemos visto aquí otra cosilla, que queréis que os cuente. Si le queréis añadir alguna olorosa más, como veis aquí que tengo el té hecho, el té que estoy tomando hoy, por ejemplo, el de hoy tiene tomillo, tiene romero y tiene té verde, hoy no lleva mucho potaje más. No recuerdo si le he echado alguna ramita de dientes de león, pero no estoy seguro. Y bueno, muchachos, pues ya hemos visto otra cosilla, eso que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú.